Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy me puse mi remera de Leatherman regalo del amigo Yeti EDC, ¿por qué? porque vamos a ver una mini multi herramienta Leatherman para mechar la semana va a ser un vídeo cortito, pero además de revisarla, les voy a contar cuál es mi parecer respecto de esta mini multi herramienta y qué ventajas le encuentro yo y qué cosita no por ahí tan ventajosa, que creo que nada, pero bueno acuérdense de suscribirse, de darle like al vídeo, si alguno quiere colaborar con el canal para que sigamos trayendo material lo hace en el botón de donación de Paypal que hay más abajo, con el importe que le dé la gana y si no lo quiere hacer, no lo hace y recuerden que si quieren comprar alguna Victory Knox, en este caso no Leatherman, pero alguna Victory Knox a muy buen precio lo consultan a Fabián de Camping Ludus Magnus, tanto en Instagram como en Facebook y él seguramente les va a conseguir el modelo que buscan acá en Argentina, del catálogo que hay por supuesto y al mejor de los precios, así que nada, no se vayan, vamos a revisar y a ver unas cositas sobre esta mini multi herramienta y después volvemos bueno, y acá estamos con esta pequeñita de la casa Leatherman la cajita de Leatherman ahí tenemos Square PS4 fabricada en los Estados Unidos una cajita pequeñita y adentro tenemos la multi herramienta que viene protegida en esta bolsita de nylon como vienen generalmente las Leatherman, y un super interesante folleto desplegable, con todas las funciones de las Leatherman explicadas en varios idiomas, es un desplegable grande, muy interesante ahí tenemos la ES4, la PS4, la STYLE PS, la MICRA y la STYLE CS, son todas herramientas pequeñas, multi herramientas pequeñas acá nos explica cómo pelar cables con la ES4 bueno, una hoja más que interesante de Leatherman, dedicada específicamente a las multi pequeñitas de la marca acá tenemos, la sacamos de la bolsita esta es la Leatherman Square PS4 vamos a ver los distintos marcajes de este lado no trae nada y a los lados, sí el grabado de Leatherman por el frente modelo y la marca y qué les puedo contar de esta mini herramienta de Leatherman en principio reemplazaría a la P4 la P4 era una herramienta similar vamos a ver por ahí una foto de catálogo de la P4 y esta aparece por primera vez en el catálogo de Leatherman en el año 2009 mide 57 milímetros 57 milímetros y vamos a poner dos Victorinox Classic para compararla si, estamos viendo que son herramientas de un tamaño similar por más que esta pesa más ¿no? y tiene otro grosor digamos que mide según a ver esto que les digo es según Leatherman mide 57 milímetros que en realidad si ponemos el calibre con la saliente que tiene para poder sujetar la anilla son 60 milímetros pesa 57 gramos 56 gramos y medio contra los 21 gramos que pesa una Classic y tiene 1,98 centímetros de esta manera o sea casi 2 centímetros y 1,98 centímetros y 1,98 centímetros y 1,98 centímetros de esta manera con lo cual la hace súper, súper compacta ¿sí? yo dije de ventajas y desventajas es evidentemente una herramienta de llavero ¿sí? como lo es como lo es una Classic si es bastante más pesada ¿sí? o sea tenemos casi 3 Classic en peso pero es una herramienta mucho más completa y mal que me pese que no es una Victorinox y en esto Victorinox todavía tiene una falencia no ha incursionado en el mercado de estas mini herramientas del tipo pinza ¿sí? en este en este tamaño recordemos que todas las Victorinox son de tamaño grande ¿sí? grande como como la Wave como la Charge de de Lederman pero no en estas herramientas pequeñitas ¿sí? o sea Victorinox todavía no ha incursionado y acá Lederman lleva una una muy muy interesante ventaja porque porque estos alicates son mucho más fuertes mucho más potentes a la hora de trabajar que los alicates que pueden traer las Victorinox de 91 milímetros bueno dicho esto vamos a decir que el acero en el que está trabajado es un acero 420 420 HC o sea HC es high carbon o alto carbono para los que no tienen el dato y esta herramienta tiene las cachas de aluminio anodizado en color negro venía en tres colores ahí acá les voy a dejar la foto del catálogo y vemos que viene en rojo en azul y en negro esta en este caso obviamente es la negra y Lederman la cataloga como una multi de nueve usos y ahora los vamos a ver ahí les dejo la foto de los usos de acuerdo a como la cataloga de Lederman para mí tiene diez y por qué tiene diez porque Lederman no cuenta como un uso la anilla que si la tiene la podemos plegar si si decidimos sacarle si decidimos sacarle la anilla y la plegamos se guarda el soporte adentro y ahí si mediría los los 57 milímetros que nos cuenta el fabricante y digamos que esta multi herramienta con diez usos le gana a la Classic que tiene solamente siete usos incluyendo las herramientas de cacha y la anilla vamos a ver vamos a ver los usos los usos se extraen por la parte de afuera la a ver las diferencias con el modelo anterior son menores es una herramienta que todavía con la con la P4 que habíamos mencionado esta PS4 tiene exactamente las mismas herramientas con un formato de cacha un poquito diferente no se llega a notar bien pero es algo más ergonómica si se quiere tiene unas pequeñas bueno cualquier cosa le sacamos una foto para que se vea bien la otra era más lisa y tenía por acá unas hendiduras que le permitían acceder a las herramientas desde el lado de afuera como en este caso también tenía otros colores también la hoja de navaja una hoja más que interesante vemos por ahí el marcaje que dice Lederman y si la comparamos con la hoja de corte de la Victorinox vamos a ver que es bastante más grande el ancho de pala es mayor el largo es superior y en espesor tiene también un poquito más una hoja súper interesante que corta muy muy bien de este otro lado tenemos una herramienta y dos funciones una lima de dos caras una más fina y otra más gruesa según el fabricante para madera y para metal por este otro lado la función de la tijera sí una tijera con un a ver con un muelle muy interesante la tijera y acá acá es si bien a mí me encantan las herramientas me parece que las multi que llevamos siempre encima tienen que tener tijeras la tijera de Victorinox es muy muy superior y quién sabe este es el único fallo que le encuentro a la a la multi herramienta la tijera de Victorinox tiene un corte superior y es mucho más cómoda acá cuando vamos a cerrar ya nos tocamos nos tocamos ahí y es es un poco más incómoda de usar si sin embargo es una muy muy buena herramienta y de este otro lado tenemos por un lado un abre botellas con una punta plana de destornillador ahí tendríamos ya ocho funciones la función número nueve y ahí es donde termina con con Lederman no nos olvidamos de ver las funciones de la pinza pero es este Philips plano a ver que se vea que se vea un poquito mejor este Philips plano después si no vimos las perdón digamos que tiene ahí podemos ver un muelle con lo cual la pinza permanece abierta y nos resulta más cómoda para trabajar y tiene el alicate de de punta fina tiene esta sección para abrazar las tuercas y tiene un cortacables al final si un cortacable fijo ahí al final y después esa función que Lederman como les decía no considera que es la anilla y que para mí y teniendo en cuenta que la comparo con una Victorinox la vamos a considerar y le vamos a dar el beneficio de tener una función más y en sí tres funciones más que la Victorinox me parece una multiherramienta súper interesante y que en el segmento de las herramientas de llavero supera ampliamente por ejemplo a una a una classic ya si nos vamos a una pieza más grande como podría ser una una mini champ y ahí dudaría dudaría un poco porque me resulta muy interesante una herramienta como el bolígrafo por ejemplo pero bueno estos estos alicates son sin lugar a dudas una opción súper súper interesante en Argentina esta pieza oscila entre los 10 y los 12 mil pesos en las plataformas de venta digital conocida por todos lo que traducido podría ser unos 50 o 60 dólares y algo súper interesante del Ederman es que nos da 25 años de garantía y aunque Victorinox nos da garantía de por vida creo que 25 años para una herramienta que vamos a usar todos los días es algo más que loable así que nada damos vuelta a la cámara que se me traba la lengua y nada nos despedimos no se vayan bueno y acá estamos de nuevo me cuentan en los comentarios que les pareció el videíto si les gustó si no les interesa para nada que hablemos de del Ederman o de otra cosa que no sea Victorinox recuerden de suscribirse de compartir el video de comentar por si no lo hicieron hasta el momento y de darle like les agradezco como siempre a todos por estar del otro lado les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.